Bueno, lo primero que quiero decir, siempre me parece muy odioso cuando otro colega lo hace, pero en lugar de proyecciones, hoy por hoy le pondría de título y sus dimensiones internacionales, porque proyecciones siempre sugiero un hacia afuera demasiado fuerte y mi exploración tiene que ver más con dimensiones, ahora vamos a ver por qué. Bueno, en líneas generales, como se ha discutido estos días, los centenarios son reconocidos como momentos de condensación de repertorios identitarios nacionales. En el caso particular de la Argentina, las preguntas sobre quiénes son los otros de esa nación o de ese repertorio identitario suelen responderse de manera contundente y bastante sencilla. Hay dos otros fundamentales, un otro que podríamos llamar interno o que por lo menos habita en el territorio nacional argentino, que es los inmigrantes, en este caso pensados en términos genéricos, más allá de las distintas comunidades y sus diferencias. Un otro interno, el inmigrante, los inmigrantes como tópico y un otro principal externo, muchas veces para medir relaciones de armonía o de conflicto, que como se ha discutido también estos días, es España. Por lo tanto, a la hora de relevar quiénes son los principales intelectuales que han pensado el kit identitario nacional argentino, en general las operaciones que solemos ver reiteradas veces o las que tienen mayor consenso son aquellos intelectuales que han pensado cómo ecualizar lo hispano, lo criollo, los pueblos originarios, el pasado colonial, es decir, vemos más o menos estos mismos elementos en acción en varios repertorios. Con este objetivo, las voces más relevadas, todos las conocemos, son las de Ricardo Rojas, son las de Galvez, Leopoldo Lugones y otros intelectuales que son considerados los representativos de lo que se ha llamado reiteradas veces el clima del centenario. Mi pregunta, para compartir con ustedes hoy, va enfocada hacia otros otros, o sea, si estos dos son los otros más subrayados en la construcción del identitario nacional, lo que les propongo es la posibilidad de pensar con qué otros estaban compitiendo, el inmigrante como todo pico y España como referencia. Es decir, la pregunta apuntaría a pensar qué otros repertorios identitarios estaban en competencia en este mismo momento. Si el nacionalismo cultural es el hegemónico o el que al menos la historiografía considera hegemónico y los vínculos con España son el principal factor para pensar en varias cuestiones, cómo se podría complementar este escenario. Es decir, si estos son los tópicos que consideramos hoy los más relevantes, con qué otros convivían. En este sentido, lo que les propongo es correr un poquito la mirada respecto de los aspectos que más se observan. En general, por obvias razones, recién de manera excelente nos presentó un panorama de esto Tomás, por obvias razones, por lo que significa Argentina como un país receptor de inmigrantes, el rol de las comunidades étnicas, las asociaciones de cada una de esas comunidades y los representantes formales, diplomáticos de cada uno de los países de estas comunidades, fueron los que más se han estudiado. Es decir, cuando pensamos el momento centenario, tenemos como dimensión o proyección internacional prioritariamente los vínculos con las comunidades de inmigrantes que viven en Argentina y, asociado a eso, sus representantes. Mis preguntas, como les decía, para tratar de ampliar un poquito el foco y ver qué otras identidades habían tensión, que otros repertorios identitarios, mejor dicho, habían acción, tienen que ver con mirar, además del nacionalismo cultural argentino y el hispanismo o el hispanoamericanismo, que depende de cómo nos guste llamarlo, ver, como les digo, qué otras cosas hay en competencia. En este sentido, lo que yo propongo es mirar estos dos polos identitarios en discusión, tensión, disputa, con otro repertorio identitario panamericanista y un cuarto repertorio identitario latinoamericanista. Entonces, el juego sería entre estos cuatro, digamos, grandes núcleos, nacionalismo cultural argentino, hispanismo o hispanoamericanismo, latinoamericanismo y panamericanismo. Para poder recorrer estos repertorios, el tipo de actores, bueno, los que conocen un poquito mi trabajo saben que tengo algunas preferencias, el tipo de actores que estuve siguiendo, para decirlo de alguna manera, en los últimos años, son actores que tienen roles centrales en los festejos, en este caso el centenario argentino, he seguido otros centenarios también, y que básicamente son aquellos actores que quizás no son las voces que hoy conocemos como hegemónicas, pero son aquellos actores que circulan en el momento centenario por escenarios diferentes a lo de las calles o la conmemoración pública. Entonces, son actores que ejercen roles intelectuales de expertos en distintas delegaciones, que ahora voy a mostrar algunos ejemplos para que vean de qué se trata, que circulan en el momento centenario por los países donde los centenarios se celebran, pero que participan muchas veces de una agenda distinta a la agenda pública. Muchos de estos representantes, como vamos a ver, o voy a tratar de contarles dos o tres anécdotas, por lo menos para que se den una idea, tienen roles polifuncionales en los centenarios latinoamericanos. No traje una parte, solo se los cuento por si a alguien le interesa, donde reconstruyo elencos de distintas delegaciones y comitivas de distintos países, europeos y americanos, y lo que hice fue ir cruzando cuando los nombres aparecen en más de un escenario y en más de un evento, quizás cumpliendo roles polifuncionales. Esa es otra discusión que hoy no tengo tiempo de dar, sobre una cuestión que estoy viendo de la diplomacia de los poetas, la diplomacia de los militares, la diplomacia en un sentido más protocolar del término y cómo hay actores que solapan estas funciones. Pero no, elegí traer otras cosas porque eso es un poco quizás lindo para las anécdotas, pero aburrido para explicar. Bueno, entonces mi propuesta sería, traje solo una foto, cómo hacemos para pensar rápidamente, solo porque es un golpe de efecto que me parece que es interesante, cómo hacemos para pensar el centenario argentino afuera de este cuadro. Es decir, nosotros estamos más acostumbrados y me parece bien, las historiografías han consolidado en eso y por eso hoy podemos también pensar otras cosas, en pensar el centenario argentino haciendo foco en lo que vemos representado en esta imagen. Como se ha hablado estos días, la centralidad de la Infanta como representante española es indiscutida, tenemos aquí al presidente Montt de Chile y están los otros delegados formales, de las embajadas formales de los festejos del centenario. Entonces mi pregunta sería, cómo hacemos para salirnos de este cuadro, es decir, qué otras dimensiones de lo internacional podemos ir viendo más allá de esta imagen. En ese sentido, mi propuesta apunta a ir un poquito, ampliar un poquito el foco más allá de las calles, es decir, el centenario que más recorremos es el centenario de las conmemoraciones públicas. Lo que yo les propongo es ver qué otras cosas sucedían en el clima centenario, que muchas veces no eran en la calle, sino en otro tipo de foro de discusión, ahora voy a hablar de los escenarios. Más allá de la vía pública, más allá de las calles, ampliar también un poco, esto se discutía en otro coloquio que compartimos estos días, ampliar un poquito también el foco cronológico de lo que estamos llamando centenario, porque hay muchos equívocos. Se suele hablar del momento centenario y todo el mundo focaliza en los días de mayo y las celebraciones mayas, pero en 1910 hubo otras celebraciones, que fueron las celebraciones julias, a las que se les presta muy poca atención. Y también hay muchos equívocos respecto de cómo usamos las fuentes, sobre todo, de visitantes europeos al centenario. Yo estudié varias visitas, estas preguntas surgen de ahí, visitas de visitantes norteamericanos y europeos el año del centenario, y lo que noté a lo largo del tiempo es que muchas veces atribuimos a esas fuentes ser testigos de la celebración de mayo del centenario, y en realidad son visitantes que llegaron en otros momentos del año. Entonces, muchas veces estamos usando fuentes extranjeras como referencias para recomponer un clima que no vieron. Entonces, bueno, más allá de las calles, más allá del corte cronológico mayo, o sea, lo que yo hice fue mirar el año del centenario como momento, digamos, en un sentido más amplio, más allá de las delegaciones, como nos comentaba ayer Ascensión, más allá de las legaciones de los cócteles, los banquetes, etc. Es decir, lo que traté de hacer es mirar otros escenarios, más allá del protocolo, como decía, más allá de las delegaciones oficiales de los festejos. Bueno, en este sentido, como algunas cosas ya les anticipé, la cronología que estoy usando es mirar 1910 en un sentido más largo, o sea, todo lo que sucede en 1910. Por ahora tengo reconstruido bastante bien el centenario argentino en este sentido y el centenario mexicano, pero todavía sobre el centenario mexicano no me animo a dar muchas conclusiones. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos otros escenarios? Es decir, ¿cuáles son? Yo ahí en el título puse de manera muy, digamos, amplia escenarios. ¿Qué otros escenarios abre el centenario y los festejos del centenario? Me parece bastante ilustrativa una cita que encontré en una revista que se llama La Ilustración Sudamericana, donde uno de los cronistas que declara estar harto de la pompa y del festejo y del delirio que genera el centenario, una vez terminadas las fiestas mayas, dice, la obra verdadera y perdurable del centenario comienza ahora bajo los auspicios de la confraternidad universal. Lejos del entusiasmo patriótico comienzan los esfuerzos intelectuales para dar un nuevo esplendor a las civilizaciones nuevas. Digamos, me parece que este es como un indicador interesante para mostrar que también los propios actores de la época, o al menos algunos, veían en el centenario una oportunidad para pensar más allá de los festejos. Entonces, en este caso son tres escenarios los que les propongo pensar. Voy a hacer solo algunas referencias cortitas para que tengamos en cuenta. Uno es el 17 Congreso Internacional de Americanistas, que se festeja en Buenos Aires, casi superpuesto a las fiestas mayas, se celebra entre el 17 y el 23 de mayo de 1910. Otro, el Congreso Científico Internacional Americano, que se celebra entre el 10 y el 25 de julio de 1910. Y un tercer evento, la Cuarta Conferencia Panamericana, realizada en Buenos Aires, entre el 10 de julio y el 25 de agosto de 1910. Estos tres eventos, estos tres escenarios, nos ponen frente, como les decía, a otros actores, que quizás no son los que la historiografía más recorre, pero también nos permiten ver algunas cosas bastante interesantes que voy a tratar de contarles. Entonces, bueno, mis preguntas también se alejan un poquitito respecto de las iniciativas estatales del gobierno argentino y de las iniciativas de las comunidades étnicas, porque en todos estos congresos están actuando también asociaciones, instituciones de carácter o de proyección ahora sí internacional. Por ejemplo, hacer el 17 Congreso Internacional de Americanistas en Buenos Aires, para mayo de 1910, se decide en el Congreso Internacional de Americanistas de Viena de 1908, es decir, es una moción que se decide en un lugar extraestado argentino en otro tipo de escenario. Hacer la Cuarta Conferencia Panamericana en Buenos Aires, se establece Buenos Aires como escenario en Río de Janeiro en 1906. En todos estos eventos, desde ya, lo que se hace es referencia desde la afuera a que el centenario va a ser un momento de celebración en Buenos Aires, y por lo tanto, estas asociaciones de proyección más internacional proponen focalizar geográficamente estos eventos y concentrarlos en Buenos Aires. A la luz de un análisis de estos tres eventos, solo les voy a contar algunas cositas pintorescas para poder avanzar. Yo creo que se puede recuperar una dimensión del centenario, de los centenarios, lo que pasa es que no quiero hacer en este momento generalizaciones porque no me siento del todo bien parada con los otros, de los centenarios que pueden sugerir un eje mucho más americano que atlántico en las referencias a los centenarios. En todo caso, ya tenemos muy conocido, por suerte, y una historiografía que no hace más que crecer y enriquecerse sobre la dimensión atlántica de estos centenarios. Y mi mirada ahora, como les decía antes, por el latinoamericanismo y el panamericanismo, se está posando en las preguntas sobre un eje de carácter más americano, donde, por supuesto, el rol de las potencias europeas sigue jugando un papel central, pero las preguntas, en todo caso, que surgen respecto del rol de esas potencias europeas son claramente otras. Entonces, empiezo por contarles algunas pinceladas sobre la Cuarta Conferencia Panamericana realizada en Buenos Aires entre julio y agosto de 1910. Obviamente, los escenarios de estos eventos no son las calles. La Conferencia Panamericana sucede en el Palacio de Tribunales, que es uno de los grandes edificios que se construye para el centenario argentino, y que no se termina. Entonces, bueno, hay muchas ahí, como hemos visto con todos los proyectos de los centenarios, uno de estos proyectos es el Palacio de Tribunales. No está terminado, pero se apuran, digamos, para construir los salones donde va a sesionar la Cuarta Conferencia Panamericana. Una cosa que no les dije, aprovecho ahora la ocasión para hacerlo, es que lo que me interesa también de recuperar la dimensión latinoamericana y panamericana de los centenarios, es hacer sobre todo articulaciones entre el momento centenario y otro tipo de tensiones geopolíticas que se están dando en el continente. Es decir, lo que estuvimos viendo estos días es que, por ejemplo, con España se puede subrayar bastante un clima de armonía, porque no parece haber ahí ninguna tensión de carácter geopolítico en este momento concreto, como todos señalaban, llega el momento de la reconciliación, el diálogo, la madre se puede reconciliar con las hijas, es decir, como que hay ahí acentos más de convivencia armónica entre las ex-colonias y su ex-metrópoli. Sin embargo, cuando nosotros desplazamos un poquito la mirada hacia aquí, nos encontramos un escenario claramente de tensión, es decir, si uno piensa que la Cuarta Conferencia Panamericana se produce en 1910, no puede dejar de pensar todo lo que significa Estados Unidos como potencia expansionista desde 1898, desde ya con la guerra, ya se ha discutido eso, pero en la primera década del siglo XX, digamos, son temas que todos conocemos, no quiero subrayar de más en eso. Entonces, ¿qué sucede en la Cuarta Conferencia Panamericana? En la Cuarta Conferencia Panamericana hay representantes de casi todas las naciones latinoamericanas, se invita a veedores de naciones europeas, los veedores no aceptan en general las invitaciones, no tenemos ningún representante europeo, al menos en las crónicas no hay ninguno mencionado, y básicamente lo que yo detecto ahí en los discursos, tanto en las propias sesiones de las conferencias, como en los boletines que se producen, como en las memorias que escriben varios de los representantes de las legaciones que concurren aquí, es que se hace un esfuerzo realmente sistemático, se revela otra retórica diferente a la que discutíamos ayer, pero también con los mismos acentos, una retórica que lo que hace es poner el eje en una historia americana compartida, es decir, lo que se insiste, reiteradas veces, es que lo que está sucediendo en Buenos Aires en 1910 viene a cumplir un ciclo, que es el de las celebraciones que comienzan en Filadelfia en 1876, es decir, desde la propia conmemoración se propone un eje, digamos, conmemorativo, diferente, el español es mucho más, como también discutíamos ayer, escuchábamos ayer en varias potencias, 1892-1910, como los dos momentos, digamos, que vendrían a generar una, enhebrar esta armonía, sin embargo, en las discusiones que se dan en la conferencia panamericana, se discute sobre todo el vínculo entre 1776, como mito de origen del norte, 1810, como mito de origen del sur, y por lo tanto, otra cadena celebratoria o conmemorativa que tiene que ver con los centenarios de estas dos fechas. Por otro lado, se insiste sustantivamente, esto me interesa mucho para compararlo con el hispanismo, el hispanoamericanismo, se insiste mucho en la necesidad de todas las naciones del continente americano, en generar una nueva historia común, digamos, que piense un ciclo revolucionario dentro del continente, que puede ser visto en términos de afinidad de cómo estas nuevas naciones construyen una identidad nueva hacia adelante. Hay una historia común en la que se insiste, lazos comunes en los que se insiste, los sucesos revolucionarios, bueno, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar, y sobre todo, lo que me interesa subrayar es que el vocabulario familiar del que hablábamos ayer, de las madres y las hijas, que es algo, digamos, bien interesante para pensar, dentro de las discusiones de la Cuarta Conferencia Panamericana, asume totalmente otros acentos, porque contra una idea de madre-hija que implica una asimetría en el vínculo, la idea de confraternidad y de hermanamiento y de naciones hermanas, nos lleva como a la construcción de otros mojones para pensar en una identidad. Y muchas de las cosas que Tomás y otros colegas señalaban, contra esta incomodidad respecto de que estamos celebrando, digamos, una ruptura colonial y todo el problemita que generaba eso a nivel discursivo, lo que se puede ver en las discusiones de la Cuarta Conferencia, es que se insiste mucho en que el diálogo panamericano es un diálogo posible porque está basado en la confraternidad y está basado sobre todo en un ideario común de libertad y un ideario republicano, es decir, aflora en el contexto de la Cuarta Conferencia Panamericana, como les digo, tanto de lo simbólico y las fechas que se eligen para enhebrar el repertorio, como es el discurso de cómo construir históricamente otro repertorio identitario, como también en el tipo de vocabulario y el tipo de referencia, republicanismo, libertad, tengo bastante reconstruido eso si a alguien le interesa, otro circuito muy diferente. En este sentido, la estatua de Washington que mencionaba Tomás, es sobre la estatua de Washington, en la conferencia hay todas unas alocuciones muy interesantes refiriéndose a que la estatua de Washington lo que viene es a completar un circuito que muchos de los que estamos acá conocemos muy bien, de otros monumentos que lo que muestran es que en esta nación, en estas naciones americanas, hay héroes para reivindicar, que no son héroes europeos. Entonces, también en el circuito de la estatua de Washington se insiste mucho, no sé si saben, pero en Barracas, en el barrio Barracas, hay una estatua de la libertad desde 1886 en Buenos Aires, se insiste mucho en la conferencia panamericana que la estatua de Washington viene como a terminar de solidificar esta otra identidad. ¿Qué sucede en lo que tiene que ver? Porque, digamos, también decíamos ayer, el lirismo, la retórica de estos eventos, ¿qué sucede en lo que tiene que ver? ¿Cuál es el impacto que nosotros podríamos pensar respecto de proyectos concretos que aparecen vinculados a este repertorio? Hay algunos que son bien interesantes y que también muestran como un mismo evento del centenario puede ser tirado de dos formas diferentes, si se piensa desde un eje atlántico o si se piensa desde un eje americano, les voy a dar unos ejemplos en este sentido. El Estado argentino decide hacer una exposición de ferrocarriles y de transporte terrestre en el momento del centenario. Es una iniciativa totalmente estatal. En general, cuando ese evento asociado al centenario, un evento y un escenario oficial, cuando esa exposición se ve y se ve desde Europa o se relata qué quiere mostrar Argentina-Europa, se suele decir que lo que claramente quería hacer esa exposición de ferrocarriles era atraer más inversores europeos para que se pueda seguir extendiendo el ferrocarril. Es decir, esa puesta estatal se ve en un sentido de una vidriera para captar inversores. Sabemos que las exposiciones funcionaban, una de sus funciones claramente era esa. Sin embargo, si uno ve la Cuarta Conferencia Panamericana, se da cuenta que esa exposición es vista y presentada por los representantes argentinos dentro de este otro foro con otro discurso, los dobles discursos también eran clásicos en estos eventos. Y es, en realidad, una especie de candidateo de la Argentina para encarar desde Buenos Aires un proyecto de tren panamericano, que era un proyecto que, como ustedes saben, se venía discutiendo desde la primera conferencia panamericana. Había una idea bastante faragónica de generar un tren entre las cataratas del Niágara y Tierra del Fuego, prácticamente, digamos, no tenía límites este proyecto de tren panamericano. Entonces, aquí me parece que hay una anécdota pequeña para dar también un poco más de articulación a esta cuestión. Una misma exposición de ferrocarriles puede ser leída en un sentido o en otro, de acuerdo a cómo los actores se posicionan respecto a esa exposición y el discurso que tienen respecto a esa exposición. Otra cuestión en este sentido, que también me parece muy interesante, porque yo estudié a fondo la visita de Clemenso a Argentina, es la cuestión que tiene que ver con qué sucede en el año del centenario argentino con la ley de propiedad intelectual y artística. Muchos de los visitantes europeos que llegan a lo largo de 1910 a Argentina manifiestan, cuando se reúnen con intelectuales argentinos, directores de museos, el director de la Biblioteca Nacional, que es por cruzar, que es una figura que también conozco mucho, les manifiestan como una especie de alarma que no hay en Argentina, sino una ley de propiedad literaria y artística. Entonces, ese año termina habiendo, a final de año, una ley, y en general se atribuye la redacción de esa ley como un impacto de la intervención de los visitantes europeos en estas interpelaciones a los intelectuales y a los políticos argentinos. Sin embargo, esa misma ley se podría repensar desde la Cuarta Conferencia Panamericana, donde hay toda una comisión en la que los argentinos y los chilenos tienen un rol central en esto, están tratando de pensar cómo se puede redactar una ley de propiedad intelectual y artística para las naciones americanas. Entonces, ahí tenemos como también un mismo evento que se suele mostrar cómo tuvieron que venir los visitantes europeos, a decir que en estos países no hay leyes de propiedad, y descubrimos desde aquí otra perspectiva de esa ley. Y hay muchos más ejemplos en este sentido, pero básicamente lo que les quería marcar eran estas cositas para poder avanzar en el argumento. En el XVII Congreso Internacional de Americanistas, paso a otro evento ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, aquí hay muchos que conocen bien estos congresos, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el Congreso de Americanistas, que tuvo lugar en Madrid en 1881, o en Huelva en 1892, son dos congresos de americanistas que suelen utilizarse de manera muy sistemática para pensar los vínculos hispanoamericanos, es decir, sobre todo el de Huelva en el 92, entra en el repertorio de eventos que se estudia sistemáticamente para pensar el clima del cuarto centenario. Sin embargo, cuando este Congreso de Americanistas es convocado en Viena en 1908 y se extiende, o sea, se dice que se va a hacer en Buenos Aires en 1910, hay otras sesiones en México. Esto no lo dije, en septiembre hay otras sesiones del mismo Congreso en México. Se envían a todas las naciones europeas y a todas las naciones americanas las invitaciones de cortesía para participar en Buenos Aires en este Congreso y en este Congreso participan muchísimas naciones americanas, muchísimas naciones europeas, algunas incluso que es interesante pensar qué hacen allí, o sea, los representantes de Noruega, por ejemplo, tienen un rol central en el Congreso Americanista, es una cosa que me interesó mucho, pero se decide no enviar a ningún representante de España al Congreso de Americanistas de 1910 a Argentina. Es decir, si uno ve las delegaciones que se envían allí, hay delegaciones de varias, varias delegaciones europeas, con los nombres, con los cargos, directores de museos, directores de sociedades científicas, directores de academias, de círculos, pero no hay allí ninguna representación española, después ya que los que están aquí saben tanto de esto, si quieren le buscamos un poco la vuelta a este argumento. Estoy tras esa pista de tratar de encontrar qué sucede o si desde España se responde que quizás como mandan la otra delegación, no sé, pero me parece bien sintomático que en este centenario no haya en el Congreso de americanistas una representación española. Sí hay, y esto refuerza un poco el tema del panamericanismo al que me refería recién, una gran delegación norteamericana, por obvias razones, los congresos americanistas desde su primera reunión en 1875 dicen que su función es conocer las sociedades de las dos Américas, entonces es natural que allí haya una delegación norteamericana. Esta delegación norteamericana tiene un rol central en pensar bastantes de los problemas vinculados, saben que en los congresos americanistas se consideran por la historiografía como el surgimiento de la antropología, de la etnografía, se discuten temas lingüísticos y otras cuestiones vinculadas a los pueblos originarios. Entonces, sí, gracias. Entonces aquí también tenemos otro escenario en el cual, digo, esto no pone en jaque que España no haya tenido un rol central, solo lo que quiero tratar de transmitir para no hacer una caricatura de esto, es que quizás en otros escenarios de este clima, los actores que consideramos centrales para algunas cuestiones pueden no serlo en otros eventos. Y el tercero, con este término, es el Congreso Científico Internacional Americano, que es un congreso que se hace del 10 al 25 de julio. Aquí sí hay una delegación española. Este sí es una iniciativa que apoya al Estado Nacional Argentino, no que promueve, sino que apoya. Hay una cantidad de científicos, entre los que se destaca el perito Francisco Moreno, que es una figura muy conocida por todos, que eleva a la Comisión del Centenario una propuesta de hacer un congreso científico con motivo del centenario, y lo avala. El Estado Nacional Argentino lo avala, le presta un espacio y le da algo de presupuesto. Y las discusiones de este Congreso Científico Internacional tienen una cara interesante para pensar. Por un lado, se discuten muchos los temas vinculados con la lengua y con la lengua común hispanoamericana. Se discute allí el proyecto de Leonardo Torres, no sé si es de Quevedo o Quevedo, Leonardo Torres Quevedo, lleva una centralidad importante en este Congreso Científico Internacional, no en el de americanistas. Hay una discusión sistemática sobre la lengua compartida, en función de este proyecto, y surge ahí el esbozo de lo que después se llamará la Unión Internacional Hispanoamericana de Bibliografía y Tecnologías Científicas. Es un proyecto que se consolida un poco más adelante. Entonces, en este Congreso tenemos, como una España, o representantes españoles, para decirlo más correctamente, que tienen una centralidad en lo que tiene que ver con, digamos, esta idea de la comunidad de la lengua. Pero también el Perito Moreno, que era uno de los líderes de este Congreso, cuando decide elevar una carta de apertura a este Congreso, en lo que insiste sistemáticamente es en que esto es una oportunidad, el centenario argentino es una oportunidad para que Buenos Aires se convierta, como es Estados Unidos en el norte, en una cabeza articuladora de Sudamérica. Ustedes saben que las tensiones entre, sobre todo Brasil, Chile y Argentina, para estas décadas eran intensas. Recuerden que nosotros vemos al presidente Montt en 1910, pero que los pactos de mayo eran de 1902, digamos, había ahí una tensión que nos llevó en esta ponencia a desatar, pero del orden latinoamericano muy fuerte. Y el Perito Moreno decía, les leo esta frase porque me parece fuerte. En 1903, el actual director de la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas en Washington, al presentar sus credenciales del ministro plenipotenciario de Estados Unidos de la América del Norte, decía, la República Argentina constituye la contraparte sudamericana de los análisis históricos y las condiciones físicas y económicas de los Estados Unidos de América del Norte. Debemos aprovechar de 1910 para divulgar prácticamente una opinión de esa importancia emitida por personas de tan alta autoridad, haciendo reconocer que esta capital, Buenos Aires, tiene que ser el centro de acción del sur, análogo al Washington en el norte. Es decir, que aunque en este evento los delegados españoles y las discusiones que proponen tienen una centralidad, conceptualmente el Perito Moreno, que es quien pensó en el Congreso, estaba tratando de hacer, si se quiere, más guinios de articulación con América del Norte, que con otros representantes que estaban también aquí. En suma, solamente me pude hacer estas preguntas, como se dan cuenta, porque ya tenemos una historiografía muy consolidada sobre los centenarios en el otro sentido, la calle, las iniciativas oficiales, las legaciones, etcétera, pero me parecía también que ampliar un poco cronológicamente los escenarios y revisar los discursos de otros actores, nos podía mostrar otras vidrieras, en todo caso identitarias, que nos llevan a entender las identidades que ganan con qué están compitiendo. Me parecía que esto generaba una posibilidad de diálogo bastante interesante. Solo les quiero decir una cosita, que es una anécdota, pero que me parece que puede servir para abrir discusiones, que es que en esta recuperación de los elencos, de quiénes son las personas que van con el protocolo, digamos, las delegaciones oficiales, quiénes son los que se quedan, los que se retiran, etcétera, hay una superposición de actores que es realmente impactante. Por ejemplo, la delegación norteamericana, que va a la cuarta conferencia panamericana, está en los festejos del centenario argentinos, está en los festejos del centenario chilenos, y casi los mismos, digamos, hay un núcleo de más o menos ocho personas, que está en los festejos del centenario mexicano. Y no siempre cumpliendo las mismas funciones ni en los mismos escenarios. Entonces, nada, esto de los elencos releva un poco también ahí un entramado de actores también que puede mostrar otros aspectos. Simplemente eso quería compartir con ustedes para... Gracias. Gracias.